Con Cristo estoy juntamente crucificado Vivo en la carne, lo vivo en la fe Paz en el Hijo de Dios, el cual me amó Y se entregó a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo por mí Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive el Cristo en mí Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive el Cristo en mí Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe La fe del Hijo de Dios, el cual me amó Y se entregó a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo por mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe La fe del Hijo de Dios, el cual me amó Y se entregó a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo por mí Y ya no vivo en la carne, lo vivo en la carne, lo vivo en la carne, lo vivo en la carne Y ya no vivo en la carne, lo vivo en la carne